Vamos a dar inicio entonces con las conclusiones de cada una de las mesas. Iniciamos con la mesa número uno. Teorías de gobierno urbano coordinada por el director del Instituto de Estudios Urbano, profesor Carlos Alberto Patilmonche. Buenas tardes. La mesa tuvo una participación de cuatro ponentes, Francisco Colón, Jesús Rodríguez, Cepeda, Isidro Sepúlveda y Fabio Sibio Zambrano, del Instituto de Estudios Urbano. El debate giró en torno a dos perspectivas fundamentales. Una, sobre si era posible definir una especie de teoría política del gobierno urbano y obviamente cuáles son los problemas que hay frente al fenómeno del gobierno urbano, de las grandes áreas urbanas contemporáneas y de las ciudades intermedias. Las dos posiciones importantes que se destacaron en este debate estuvieron alrededor de una posición liderada por Francisco Colón, en el sentido de que la teoría no es pensable de forma directa una teoría política del gobierno urbano, sino que esto se inscribe dentro de las teorías políticas del gobierno en general, que abarcan el Estado, el Estado-Nación, o abarcan lo urbano, o abarcan los diversos niveles del gobierno estatal, y que puede ser pensable o puede ser un trabajo asumible desde una especie de reflexión política sobre el territorio, y obviamente en el contexto de lo que también subrayó Jesús Rodríguez sobre el giro espacial que implica un cambio en la filosofía política, de forma tal que esto pueda dar respuesta a las exigencias de las áreas urbanas. Los otros dos ponentes de esta mesa, que fueron el Fabio Zambrano de Isidio Luz de Pulga, hicieron énfasis en los problemas de gobierno contemporáneo. El Fabio Zambrano enmarcando el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, lo que esto implica frente a las ciudades contemporáneas, que traducido de otra forma es el sonimiento de las Smart Cities, y obviamente todo el contexto de las tecnologías contemporáneas, las transformaciones que esto lleva frente a los entornos industriales, la composición del trabajo o la composición de las ciudades contemporáneas, e Ingrid Luz de Pulga profundizando en esta perspectiva en fenómenos de seguridad, la seguridad más allá de la perspectiva tradicional, más allá del crimen, para obviamente poder incluir fenómenos de seguridad que tienen que ver con la seguridad urbana dentro de las Smart Cities en el mundo contemporáneo. Quiero cerrar esta, digamos, versión de la mesa con una pregunta que hizo el profesor Jolie a mi derecha en este panel, y es que se habló mucho del urbano, pero un poco del gobierno urbano. Muchas gracias. Continuamos con la mesa de gobernanza metropolitana, que suba a cargo del profesor Sergio Montero y Andrés Hernández del SIDER. La mesa número 4, coordinada por el profesor Carlos Torres. La mesa número 5, de planificación urbana y movilidad, por el profesor Carlos Morín. Bueno, buenas tardes. La mesa número 5, de planificación urbana y movilidad cotidiana y accesibilidad de áreas urbanas, contó con la participación de tres ponentes, en donde cada uno miró el tema de accesibilidad desde un punto de vista diferente. La primera ponencia menciona la relevancia e importancia de planear y pensar ciudades a una escala más humana, en donde la velocidad juega un papel importante. Se menciona cómo esta es la causante de numerosas muertes en las ciudades. También nos presentaba la necesidad de reducir precisamente estas velocidades, que son límites de velocidades en las áreas urbanas, ya que nos mostraba gráficas de cómo a medida que, después de 30 kilómetros, las probabilidades de muerte, a medida que aumentando la velocidad, van aumentando hasta llegar a una velocidad de 80 kilómetros por hora, que son más o menos las velocidades en áreas urbanas, a esa velocidad pues es una muerte prácticamente inminente, ¿no? Entonces, pensar en estas ciudades que existan menores necesidades de usamos motorizados, en donde se le devuelva la ciudad al peatón, por decirlo así, reduciendo precisamente las velocidades. Entonces, este nos muestra cómo necesitan también unos usos mixtos del suelo para poder brindarle mayor accesibilidad también a las personas. La siguiente ponencia, dada por la Cámara de Comercio, habla sobre los retos de la planeación y la movilidad en el territorio. Entonces, hay diversos instrumentos de planeación, donde nos exponían que está, por ejemplo, el plan de entrenamiento territorial, los planes parciales, planes maestros, planes zonales, entre otros, muchas normas y planes que existen. Pero existen unos retos que se han dado a cabo estos planes o estas normas. Entonces, mirar la planeación, los retos están mirar la planeación y sus instrumentos de manera holística, una integración regional y armonización de la planeación en los diferentes niveles, evaluar los impactos de las normas urbanísticas, y esto en cuanto al tema de la planeación y en cuanto al tema de la movilidad, hay hechos que se ven en cuanto al transporte público, en cuanto a la movilidad, que es precisamente un transporte público de mala calidad, un promedio de viajes que cada vez va aumentando, también es insuficiente el transporte, y el uso de la ciudad también es incipiente en el uso de la ciudad. Entonces, alguno de los retos es ampliar la frecuencia de los buses, promover la intermodalidad, una construcción alternativa del transporte público como el metro, fortalecer la relación entre movilidad y renovación urbana, y se hacen algunas recomendaciones finales para poder llevar a cabo esto, como la integración regional, una sostenibilidad ambiental, mezcla de usos, que también es lo que se mencionaba. Y finalmente, la última presentación tuvo que ver con la política pública en zonas periféricas y accesibilidad a servicios. Entonces, mira más que todo, dos estudios de caso, uno en Ciudad Verde, en el municipio de Soacha, y el borde sur en Usmo. Entonces, mira cómo, si bien existen territorios, pues, con una infraestructura de calidad, por decirlo así, como es en Ciudad Verde, en donde hay amplias vías, hay ciclorrutas, parques, pero no se piensa de una manera integral del territorio. Es decir, aquí en este aspecto solamente se preocuparon por poner una buena infraestructura habitacional, en el entorno, por decirlo así, porque es vivienda de interés social y prioritaria, pero el entorno en urbanismo, pues, es de calidad, pero el transporte, el acceso a los medios de transporte nunca se tuvo en cuenta. Entonces, esto generó un gran problema para los habitantes de Ciudad Verde. Entonces, ya en el caso también de Ciudad Verde, de Usmo, existen los problemas de ilegalidad, de que la gente se ubique en zonas de alto riesgo de deslizamientos, también una contaminación de zonas hídricas y una muy baja accesibilidad al transporte público, lo que segrega aún más a esta población ya, pues, que ya de por sí está segregada por la ubicación en la que se encuentra. Entonces, de manera como, para concluir, se puede decir que para reducir de manera significativa la segregación que existe en estas zonas periféricas de la ciudad, es importante orientarle a los habitantes una buena accesibilidad a servicios, no solo de movilidad, sino también de salud, de educación, de cultura, por medio de una visión integral del territorio, no simplemente poner una infraestructura, unas viviendas sin tener en cuenta el territorio en el que están ocupando. Eso fue entonces la mesa 5. Muchas gracias, profesor. Continuamos con la mesa 6, Ciencia, Tecnología e Innovación de las Ciudades, coordinada por el profesor Fernando de Viescas, y nos presenta Mónica Mercado. Buenas tardes. En la mesa 6 tuvimos la participación de tres ponentes, Miguel Silva Moyano, director de la Agencia de Educación Superior de la Ciencia, Mauricio Tobar Gutiérrez, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, María Mercedes Aramillo, gerente de Desarrollo Humano Sostenible de Provota, y el profesor Fernando de Viescas también nos presentó una de las ponencias. Las conclusiones más importantes que se destacan es, por un lado, el reconocimiento del papel que juegan las ciudades en el mundo contemporáneo, de la gran cantidad de población que vive hoy y que vivirá a futuro en estas ciudades, con lo que esto implica en retos ambientales, en los retos de movilidad, que ya recién se expusieron, en los retos económicos, de desarrollo económico, no solamente hacia un sector, hacia el sector de conocimiento, el sector de la energía, sino a la integridad del sector productivo, y el reto de la desigualdad que acompaña cifras que son bastante preocupantes a América Latina y, en particular, a Colombia. Esto, lo que quiere decir es que la ciudad es una demanda constante de conocimiento. La ciudad, para enfrentar estos grandes retos, necesita, 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 necesita reconocimiento para sustentar posiciones innovadoras que enfrenten y que den posibilidades distintas en cada una de estas dimensiones. Con los dispositivos actuales, con la estructura que actualmente tenemos, no va a ser suficiente la respuesta creciente que se presenta. Así que, tenemos que cambiar y hay un llamado importante al papel que juega el gobierno. No se discute. La política, el sector gobierno tiene que ser parte activa de este proceso y sentir el gobierno con una concepción amplia que va desde el hacer política, la construcción de políticas públicas y la acción pública en este campo. ¿Cuáles son las bases? Los centros de pensamiento, las universidades tienen que jugar un rol muy activo en estos procesos y bases que están aún más profundas en el mismo sistema educativo y la escolaridad. Afortunadamente, no estamos en serio como se mostró a lo largo de las ponencias en Bogotá y Medellín. Hay desarrollos que han iniciado y sobre los cuales tocará seguir trabajando y se requiere, como digo, una participación muy activa para ahondar y profundizar e impactar y incidir realmente en la transformación de ciudad. La coyuntura actual del postconflicto nos ofrece la posibilidad de repensarnos como sociedad y de repensar en todos estos aspectos y el papel de la ciencia y la tecnología y la innovación juegan entonces un papel muy clave. Es una apuesta a largo plazo, fue uno de los énfasis que se hizo a lo largo de las ponencias. Si bien hay proyectos que muestran unos impactos muy prontos, el proyecto de cambios que necesitamos siempre se han pensado a muy largo plazo y no solamente puede ser objeto de gobiernos que lo piensen de manera independiente sino que tienen que estar debajo de las sombrillas que les den articulación y que permitan efectivamente estas transformaciones de ciudades. Muchas gracias. Continuamos con la mesa 7, Gobierno e Internacionalización de las Ciudades coordinada por la profesora Diana Gómez del Instituto de Estudios Urbanos. La mesa temática que me corresponde coordinar subo compuesta por cuatro ponentes. La primera ponencia la hice yo está enfocada en todo el proceso de transformación del mundo urbano en este momento y refiere a una serie de situaciones de fenómenos de procesos que se vienen generando en distintas latitudes y con ciertas características. El hecho, por ejemplo, de que en algunos casos se está apostando por el tamaño de las ciudades o pequeñas o indianas no las ciudades grandes pero también hay proyectos mega urbanos que aluden más a lo que se llamaría la cosa eso por un lado por el otro lo que son procesos que tienen que ver con la construcción de un en distintas latitudes se viene dando el fenómeno en el sentido de afianzar las fortalezas de esa ciudad sea por su ubicación estratégica sea por su vocación productiva por el otro lado lo que tiene que ver con ciudades que reemergen que tuvieron un pasado próspero que reemergen años o décadas o siglos después como lo que se viene dando en el marco de la construcción de la ruta nueva ruta del siglo XXI por el otro lado las ciudades que emergen ciudades nacientes muy también dentro del contexto de la globalización y un poco para mostrar todos estos escenarios urbanos nuevos para mostrar estamos frente a un nuevo orden urbano mundial luego vino la ponencia de Andrés Molano del Instituto de Ciencia Política Hernán Echabaldía González quien se refirió y sumas una reflexión sobre el papel de las ciudades en un mundo contemporáneo su vínculo con la internacionalización con el concepto de gobernanza global entendido como un proceso colectivo donde actores distintos actores de la sociedad civil también que vienen en la construcción de la idea del gobierno global de gobernanza global y en ese sentido en todo caso también fue digamos así ilustrativo pero también muy crítico diciendo las ciudades no tienen poder político o el poder político que algunos consideran pero sin embargo vienen en un proceso de internacionalización Miguel Gómez de la Universidad Javeriana que es el director del programa de relaciones internacionales decía un poco en la cooperación descentralizada hizo una mirada crítica a algunos pros pero sobre todo los contras frente al tema de la cooperación descentralizada como por ejemplo se trasplantan procesos sin tener en cuenta los contextos no hay sostenibilidad de las experiencias nuevas que se adquieren en fin digamos ahí esa fue también un enfoque crítico y por el otro lado estaba María Luisa Zapata de la agencia de cooperación internacional de Medellín quien contó cómo fue la experiencia de la ciudad de Medellín en materia de internacionalización en estos 15 años mostrando que viene a ser un proceso en el que la alcaldía y empresas de Medellín se vincularon para pensar la ciudad desde el punto de vista de la internacionalización con varios logros después de considerarse la ciudad de Medellín la ciudad más violenta del mundo y ya luego transformándose y el llamado de lo internacional pues ha tenido allí digamos un papel importante bastante importante de hecho y me parece que quizá para otras ciudades es básicamente por lo que se dice el trabajo en la mesa 7 gracias profesora la mesa número 9 de gestión urbana y hábitat de las grandes ciudades estuvo coordinada por la profesora Jensi Contreras coordinadora académica de este simposio y por la profesora Adriana Párez Durán ambas profesoras del Instituto de Estudios Urbanos bueno buenas tardes en la mesa 9 contamos con cuatro ponentes una de ellas fue Vanessa Velasco especialista del Banco Mundial la profesora Adriana Párez del Instituto de Estudios Urbanos yo Jensi Contreras también profesora del Instituto de Estudios Urbanos Reymar Hernández consultor independiente y Alejandro Florian también consultor independiente en general fueron ponencias que desde distintos aspectos de la gestión urbana intentaron discutir los asuntos relacionados con la gestión urbana la planeación y el ordenamiento territorial pero enfocado en experiencias específicas en el caso del Banco Mundial nos trajo algunas apuestas que está haciendo el banco en términos ya no solo de acompañar políticas públicas sino de generar proyectos detonantes en áreas tanto de renovación urbana como de desarrollo en algunos países y específicamente en algunas ciudades de América Latina como Lima Ciudad de México Bogotá y Medellín sobre todo relacionados con DOTS y un poco bajo la perspectiva de articular el proceso de la planeación con la gestión de proyectos y como intentar movilizar a gestores urbanos no solo públicos sino también privados en esta generación de proyectos que potencien desarrollo urbano digamos en estas ciudades y nos presentó las apuestas que hay en estas cuatro ciudades por su parte la profesora Adriana Parias nos hizo una presentación de la política de vivienda y de la evolución de la política de vivienda entre 1990 y 2016 y un poco la conclusión estuvo orientada como las políticas siempre contó y el cambio del modelo a la demanda de la oferta han estado centradas en la visión del mercado inmobiliario y como han estado concentradas en los intereses de este mercado inmobiliario y como estas políticas se han expresado a nivel territorial en las ciudades nos muestra el caso de Bogotá y de como esto ha generado procesos de expansión bastante importantes hacia la generación de vivienda interés social y prioritario a las áreas periféricas de la ciudad junto con procesos de desarrollos informales que ha conducido a importantes procesos de conurbación y un poco retoma algunas de las evidencias que se presentaron en este simposio por el caso de México y hace un poco la alusión de la situación o asocia o asocia la situación que se presenta en Bogotá con lo que se denominó en nuestra primera mesa o en la mesa de expertos internacionales como la institucionalización de la precariedad y se hizo una discusión un poco en torno a estas evidencias en torno a la política de vivienda en Bogotá por su parte Beymar Hernández nos presentó un caso específico de Bogotá un ejemplo de un proyecto de revitalización urbana en el barrio Los Olivos mejor entendido de un proyecto de revitalización urbana sin gentrificación con permanencia de los moradores originales en el proyecto de cómo se incorporan las reglas y las normas de la planeación territorial con los instrumentos de gestión y con los instrumentos de financiación para garantizar procesos de renovación procesos de transformación territorial que garantizan la permanencia de los moradores originales en espacios que en otro momento fueron de mejoramiento integral y donde hasta ahora se puede evidenciar un importante proceso de articulación entre los actores comunitarios el aparato de gobierno distrital y las autoridades que estuvieron acompañando este tipo de procesos por su parte el profesor Alejandro Florian un poco articulándolo también con la presentación que hice yo en el marco de la mesa nos mostró la importancia o más bien las evidencias de los procesos y de las políticas de mejoramiento integral en el país y específicamente en Bogotá sus principales características y un poco mostrando la vitalidad que tienen esas zonas de origen informal su dinamismo y cómo esta realidad de las zonas de origen informal tienen una condición propia que pareciera que las políticas públicas no lo reconocieran y en ese sentido se articula con la discusión que se planteó alrededor de todas las ponencias en relación con los instrumentos de planeación que tenemos hoy en el país y que tenemos en los municipios y en los distritos para enfrentar las condiciones y las realidades territoriales de las ciudades y las dificultades que hay para implementar estos instrumentos de planeación y articularlos con los instrumentos de gestión y financiación que como se mostraban en la ponencia que yo realicé están desarticulados y que sobre todo se han concentrado en la ciudad formal sin las posibilidades de instrumentos tanto de planeación como de gestión en áreas que han seguido creciendo que han seguido densificándose que en otro momento fueron dirigidos y formando y básicamente hubo un punto que se evidenció en todas las mesas y es la necesidad de repensar digamos los alcances instrumentos del ordenamiento territorial articulados en las políticas habitacionales sobre todo bajo una visión regional del territorio y por supuesto que a través de procesos de gobierno territorial que van más allá de la planeación física del territorio y articula todos los procesos sociales que están alrededor de este tipo de fenómenos urbanos continuamos con la mesa 10 gobierno en ciudades de frontera subo coordinado por la profesora Silvia Matilla Valbuena de la sede de caribe de la Universidad Nacional de Colombia muchas gracias bueno en mi mesa básicamente intentamos abordar cuatro casos representativos en cuatro fronteras de Colombia a partir de esta problemática del gobierno urbano de las perspectivas de urbanismo tomamos dos casos que son de las ciudades de frontera con mayores niveles de desarrollo de urbanización como son el caso de y el caso de Tulcán y Piales en la frontera fronco ecuatoriana y tomamos dos casos también representativos en dos fronteras pequeñas o en dos ciudades pequeñas y aisladas como es el caso de la frontera del Caribe y el caso de la frontera del Tiz de Tabantina de Santa Rosa en el Amazonas empezamos por la frontera Caribe con nuestra ponente que fue Angélica Ayala que vino desde San Andrés para hablar específicamente sobre el tema en esta exposición básicamente se muestra cómo Colombia se proyecta hacia el Caribe con una frontera enorme con por lo menos ocho países del Gran Caribe de los cuales unas cuatro fronteras tienen una interacción de una movilidad interesante en términos poblacionales humanos etcétera y ella básicamente se pregunta cómo gobernar el paraíso hablando un poco también de esta perspectiva turística y si las ciudades pueden ser consideradas como islas o por el contrario las islas consideradas como ciudades haciendo referencia únicamente a la condición geográfica insular rodeada de mar sino también rodeadas de selva etcétera que nos lleva también a proyectarnos a otros espacios y otras ciudades en otros escenarios fronterizos obviamente en este caso concreto de la frontera caribeña a partir de San Andrés las preguntas sobre el gobierno urbano están enfocadas en buena medida en cómo se gobierna también el mar cómo se administra el mar y cómo se hace también de manera poco compartida en un escenario de la reserva de biosfera que hoy en día por los avatares del fallo de la ala quedó convertida en una reserva de biosfera binacional entonces los problemas del urbanismo de la planeación del gobierno urbano tienen mucho que ver con esas áreas esas zonas marítimas poco exploradas poco pensadas desde el urbanismo en donde hay unos vacíos frente a los cuales trabajar nos presentó posteriormente una ponencia Jorge Aponte que viene del Instituto que viene del Grupo de Estudios Transfronterizos de la Sede Amazonia de la Universidad Nacional una reflexión sobre esa triple frontera que tenemos en Colombia Brasil Perú con Leticia Tabatinga y Santa Rosa pero mostrándolos un panorama mucho más amplio una Amazonía que comparten más o menos nueve países en donde hay alrededor de unas siete triples fronteras y unas quince dobles fronteras y pues en ese caso nos imaginamos cómo se desborda esta problemática en cómo enfrentar y cómo atender los problemas del gobierno urbano pero básicamente él hace énfasis en un elemento central y es el problema que existe desde estas localidades y desde estas ciudades para que las cuestiones digamos las necesidades básicas de la población se resuelvan desde la desde la perspectiva de las regiones transfronterizas y no desde la mirada de los estados nación no desde la visión del límite del estado nación que siempre se impone y que impide que se logren articulaciones y desarrollos urbanos y respuestas desde los gobiernos locales en las fronteras para atender esas necesidades entonces pone énfasis en la en la urgencia de armonizar de alguna manera políticas públicas transfronterizas en estas regiones transfronterizas que eviten que se dupliquen competencias que se gasten más recursos de lo necesario gracias continuamos con la mesa temática número 11 planeación y ordenamiento territorial que estuvo ordenada por el profesor ya de la 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 mesa que les habla a plantear una serie de reflexiones entre otros partiendo del libro de la consideración de Carlos Patos publica la relación de gobierno que considera que la relación es un proceso que permite mediar entre la política y los ideales detenidos y el gobierno o las acciones emprendidas para cruzar que Carlos Patos que tenemos la economía de la gente no hace alusión a los pot pero sí digamos a los procesos de relación como una pisada entre un puerto político y el arte de gubernar partiendo de esos elementos y de consideraciones de lo que dice la ley que definieron la ley de 188 de 97 que definieron el gobierno territorial como un conjunto de acciones políticos administrativas y de planificación que ha concertado en orden a responder a los elementos eficientes para orientar el desarrollo del territorio yo planteaba que en esta primera más que ponencia introducción un poco cierto que finalmente quizás existía una igualdad entre la operación del desarrollo la ley 152 del 94 y la que sería la relación del orden del territorio con la ley de 188 del 97 y que si bien la ley hablaba de armonía no decía cómo se podía abonzar esta relación del desarrollo con esta relación de los derechos territoriales encontrarán una conexión en el territorio de una visión de desarrollo eso era uno de los elementos y que los mismos precisamente dice la ley en su artículo 6 tienen por complementar la planificación económica y social es lo que planteaba yo en charla introductora más que digamos de ponencia perfectamente organizada y evitaba que cambiara el uso que había presentación de diferentes puntos de vista y cuando lo que había puesto como subtitulo a la mesa que era política de la nación del ordenamiento territorial y gobierno territorial no hablamos quizás mucho explicitamente del gobierno pero si hablamos de manera un poco detallada de planificación con los tres otros ponentes la que lleva fue la doctora Diana Marisa Munoz Negra que es la directora o la gerente del programa de Cuatro Modernos de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública de Departamento de la Generalización un programa importante 50 millones de dólares en el mar toda una acción para tratar de apoyar que se hicieran más bien el apoyo de nuevos a nuevos POT de segunda generación de otros POT de primera generación que se hicieron a partir de 2000 y se encierro hay dos que se hicieron mil completos y hay una serie de eficiencias entre otros consideraciones de la parte global etc. entonces ella hice una presentación y le hicieron las preguntas que tuvieron al final de la subies o 15 preguntas que pasaron 10 para la doctora Diana para que explicara con más detalle este plan de la Universidad de Nueva York y que es una iniciativa del gobierno nacional en apoyo a los municipios después el profesor Canoido Montenegro el profesor permanente colaborador permanente en el siglo y también el profesor Anastasia de la Universidad de la Universidad nos hizo una reflexión sobre el globalismo y la transición urbana en el reto de cambio para la metropolitana que de alguna manera constituye una autocrítica del profesor Fernando sobre la práctica finalmente del globalismo y de la tradición urbana y en esta charla que nos hizo el profesor Fernando Montenegro había como uno, dos, tres, cuatro, cinco prácticas que es el fenómeno urbano que decía que como hay que considerarlo con nuevos ovos y nuevos ovos tradicionales vivir en la ciudad interna de Manzana etcétera 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 cierto territorio no es solamente Manzana y esos aspectos a donde termina como ámbito espacial económico y social que era la segunda pregunta que se hizo al cual respondió parcialmente el profesor Fernando cierto una tercera pregunta una tercera como se determina el alcance funcional de las disciplinas del urbanismo y la tradición territorial cierto y entre entre otros uno de los elementos que se había hablado en estos elementos el profesor Fernando es que la tendencia no es admirar a redes de sus graves sino haber una visión más bien separada de la otra pero digamos uno de los dos elementos cierto es eso el urbanismo la creación urbana está acentrado con su no ubicación urbano y no encuentran en la mitad de esta digamos entre articulación entre ciudades y la parte rural etc etc de la interna de otros aspectos y la cuarta pregunta que se hacía el profesor de Rote y pues ¿cuáles son los instrumentos con que contamos para determinar el orden del territorio rural que el programa de PODModernos indica que efectivamente hay grandes fallencias de la nube está contentado por los 80 o 90 por ciento de municipios en el menos de 30 mil habitantes y mucho menos inclusive y tienen des territorio donde la parte rural es mucho más importante que las espanzadas del castro urbano entonces hay toda una serie de reflexiones que hacía sobre el profesor terminando y concluir entre otros diciendo que que reinventar el urbanismo y la privatización urbana para la ciudad de hoy y proponer nuevas dimensiones a las políticas públicas y ordenamiento y diendo con claridad disciplinar las agilas aciones que se emparen en la mala política y los discursos pasados de técnicos no muy bien versados no textualmente el último párrafo de su charla del profesor y el profesor Humberto Molina profesor de la humanidad regional que estaba aquí a título de coordinador del grupo que elaboró y que escribió la ley 388 de 97 nos dijo que efectivamente que el abundo le había tocado concordiado de este grupo de escribir la ley que la ley no fue modificada con el congreso para que con los paisas para que fuera aprobada cierto pero la charla que envió era sobre la ordenamiento territorial de la norma tecnocrática a la planación de emergencias nos abordó los problemas digamos de la norma tecnocrática nos alcanzó a indicar cuál sería la planación emergentes cierto pero sí detalló entre otros la confidencia de los maestros y de esta relación normativa y tecnocrática en términos de zoning que no toma en cuenta las redes ciudades que no toma en cuenta las realidades económicas que no toma en cuenta una serie de elementos que son esenciales actualmente entre otros de pensan que las articulares sino interna a la res de a a cierto mientras que la unidad se mueve en términos de redes nacional e internacional y entonces efectivamente presentó un diagnóstico milagro que dice los de primera generación ninguno corresponde a lo que pensamos cuando los escribimos la ley no no nos digo que pensaba exactamente en detalle pero si digo que a partir de lo que hiciste en los económicos cierto unas centralidades que existían una centralidad fortidó el cual maral que es una estatal y no corresponde ninguna realidad en Transvenecia se corresponde a una realidad para tomar un ejemplo digamos de la dificultad de la norma tecnocrática repito no nos dijo cómo sería la tradición de emergentes pero es indicar pensar en otros términos porque la tradición de emergentes dice hay que tomar en cuenta dos cosas el territorio y la especialización económica y el territorio como espacio político del mitado y como capacidad de gobernación de gobernancia o de gobernabilidad la traducción y que entonces imagino que la tradición emergente tomaría en cuenta esos dos elementos y después se pregunta si todas serán hasta este plan de los modernos que es como es este programa de internacional nacional a los nuevos pobres lo que revelaba y que algunos ansiedades de alumnas de la industria de algunos sobre la creación a esos 15 años que han todo ordenamiento de todo generalmente tuvimos la mesa número 12 gobierno territorial y medioambiente que estuvo ordenada por el profesor Gonzalo Andrade del instituto de estudios urbanos de la universidad nacional bueno muchas gracias nuestra mesa tuvo tres panelistas el primero de ellos fue el doctor Ernesto Bull director del instituto de estudios sostenibles KINAX planteó un tema bastante interesante que es el tema de los territorios sostenibles arrancando de la idea de que desde el convenio de diversidad geológica cuando en aquella reunión yo llamar a cumbre la tierra en el año 92 pues todo se desarrolló desde el punto de vista del desarrollo sostenible y sobre eso gira la mayoría de la política ambiental y plantea cómo no tenemos que comenzar a mirar seguir mirando el tema de lo ambiental desde el desarrollo sostenible sino mirar cómo ese territorio tiene que ser sostenible se basa en cifras bastante interesantes de un cálculo que hay de 2.500 millones de personas adicionales más o menos que se pueden localizar en unas grandes ciudades una triplicación de las megaciudades y un fenómeno de la concentración de la población en estas ciudades una ocupación de las áreas rurales que es eminente en este momento y la expansión de cómo va esa ocupación de las áreas rurales plantea que el territorio es uno y no se puede separar lo urbano de lo rural y cómo estos dos temas del urbano y del rural tienen que ser complementarios y necesarios para lograr una sostenibilidad y ahí es donde plantea cómo hacer para construir los territorios que sean sostenibles en donde hay un tema muy importante que es reconocer de aplicar el enorme poder del agua para ordenar el territorio y los usos del suelo y termina su presentación conversando sobre esta tesis final de cómo esa ordenación del territorio y los usos del suelo alrededor del agua puede establecer un tipo de gobernanza inclusive en donde se tiene que mirar una planificación que sea ambiental y compartida y una gestión financiera que tiene que ser integrada y conversó también sobre cuál es el papel de la ciencia para este territorio que tiene que ser sostenible después intervino la doctora Cecilia López directora del centro de investigación en temas sociales y económicos ella habla sobre el costo de la brecha rural urbana y plantea temas como el precio de la tierra y los cambios de organizar las ciudades para que las poblaciones pobres se está volviendo un tema inaccesible el poder tener un territorio y habla del caso de Mocoa y del caso de Manizales y plantea cómo somos muy eficientes en Colombia para atender las emergencias pero somos poco eficientes en Colombia para planear y no tener que atender esas emergencias habla de todo el tema del riesgo que se tiene que ver de los municipios rurales de la ruralidad en Colombia y cómo pueden inclusive llegar a ver cómo las mujeres tuvieron que salir de la agricultura y en donde ni siquiera en el tema rural hay una seguridad social para las personas que están en las partes rurales finaliza nuestro panel con la intervención de Julio Garizosa profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias en donde Julio habla de la necesidad después de mirar los ejemplos de lo ocurrido con Mocoa con Manizales con Bogotá y lo que puede ocurrir con nuestras ciudades la necesidad de la modificación de la política de ordenamiento territorial en Colombia y muestra cómo en este momento lo que tenemos es un urbanismo simplificador en donde no nos preocupa en ese urbanismo simplificador el tema geológico el tema de la flora el tema de la fauna y muestra la importancia de pasar a un urbanismo que sea un urbanismo complejo en donde hay ciudades que tienen que ser construidas en el espacio del planeta pero que ese espacio está ocupado por aire por biodiversidad y que es necesario en el momento de construir esas ciudades porque plantea una decia muy interesante que es la necesidad de inclusive planear nuevas ciudades pero respetando lo ambiental yendo de la mano con lo ambiental y termina indicando que el país está cambiando y tiene que cambiar y por eso es necesario inclusive llegar a pensar la importancia de esas nuevas ciudades muchas gracias 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 Gracias.